Tiene mi cuba un sol y una cantina Hecha de caña ron y agua marina Su cantinero es un buen cubano Que una historia de amor lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cuando va por el puerto siempre se asoma Esperando el mensaje de una paloma Él maldice los vientos más marinero Porque echaron las velas de aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cuba Hoy me quiero emborrachar Necesito ser abajo Para olvidar un pasado Que yo no puedo olvidar Si la pudiera alcanzar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Pero la pena me ahogó La recuerdo a todas horas Y no la puedo olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba 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 Cantinero de Cuba